en este vídeo vamos a aprender cómo ingresar a las reuniones de microsoft team siendo tutor del programa todos aprender en esta formación del ciclo 2 del año 2020 entonces lo primero que tengo mi celular es instalar la aplicación de microsoft team entonces la busco en el play store en el app store y le digo instalar la velocidad de descarga de la aplicación y su instalación depende del internet que usted tenga en su casa y el procesador de su celular una vez culmine el proceso de instalación le podemos dar clic en abrir pero yo voy a entrar por otro lado voy a ingresar voy a mi aplicación pues normalmente me aparece acá y le doy a abrir en su correo electrónico de gmail por mostrarles el correo electrónico de gmail o su correo electrónico personal no hablemos del de gmail en el que usted se comunica con su tutor del pta ellos el día 12 de junio nos enviaron todos los enlaces para las formaciones todas estas enlaces de estas formaciones si usted tiene estos enlaces en su correo usted puede entrar como invitado porque porque ya los tutores le dieron esa autorización entonces ahora buscamos esto para poder ingresar a la reunión entonces continuamos acá este correo que usted tiene aquí al que le llegaron las invitaciones es el que usted va a tener que ingresar a la aplicación de teams entonces aquí le vamos a decir iniciar sesión vamos a colocar el correo que ya tenemos allá esperamos aquí en mi caso me pide contraseña cuando usted lo hace por primera vez ya sea desde el celular o desde el computador le va a decir que cree una contraseña porque lo va a tomar como un usuario de hotmail o de outlook entonces le va a solicitar una contraseña usted verá cuál coloca bueno yo aquí ya hice ese proceso voy a colocar mi contraseña le digo iniciar sesión listo y aquí me dice que yo soy invitado del ministerio de educación punto go punto com quienes me invitaron mis formadores doy click siguiente siguiente me está dando un pequeño paseo y listo ya hemos entrado a microsoft team ahora como vamos a ingresar a nuestras conversaciones entonces me voy al correo electrónico que me mandó en este caso pues el formador o las personas que ayudaron a organizar la reunión y por decir algo voy a buscar este taller de lenguaje y me doy desplazando y le digo unirse a la reunión doy toco ahí aquí me abre las opciones si no quiero estar entrando que me tenga que estar autorizando utilizo la aplicación que ya instalé pues aquí le tengo que permitir y ahora pues yo puedo aquí apagar o prender la cámara dependiendo lo que yo necesite y el micrófono también lo puedo prender y apagar y le digo unirse bueno vamos a iniciar una sesión de trabajo vamos a ver cómo vamos a ingresar a microsoft team desde un computador primero llego aquí a esta página de microsoft team para descargarlo le digo descargar para escritorio descargar teams comienza el proceso de descarga lo guardo mientras descarga voy a verificar que mi correo electrónico debo de tener unas invitaciones para poder acceder a esas reuniones entonces serían esas invitaciones deben de tener la palabra microsoft bueno ya habiendo confirmado que nos llegaron los correos de las invitaciones y habiendo esperado la descarga procedemos a instalarlo entonces voy a instalar el archivo que acabo de descargar de la página oficial de microsoft team el proceso de instalación va en curso en estos momentos ya se instaló la aplicación y está comenzando el proceso de cargue de la aplicación en el computador cuando me abre esta ventana de microsoft team procedo a colocar el correo al cual me enviaron aquí están las invitaciones para participar en las diferentes actividades talleres STS y demás actividades del ciclo 2 entonces aquí llego y coloco mi correo en este caso y le digo iniciar sesión cuando es primera vez te va a solicitar que crees una contraseña en este caso como ya yo he ingresado varias veces pues simplemente me va a pedir la contraseña que ya yo le coloque la primera vez una vez iniciamos sesión vamos a ver la forma de ingresar a las diferentes reuniones que nos han sido programadas para el ciclo 2 del año 2020 me aparece una visita donde me dice que soy invitado por el ministerio de educación nacional en este caso pues a través de una cuenta de correo corporativa que debe ser de alguno de nuestros formadores damos continuar comienza a cargar mi perfil les comento que jala el perfil de su correo electrónico las personas que ven las foticos por ejemplo la única que tiene foticos es Johanna porque ella tiene correo corporativo de arroba mineducacion.com.com por eso ella le jala todos los datos directamente de su cuenta de correo electrónico listo ya hemos ingresado a microsoft o microsoft team vamos a proceder ahora a ingresar a las reuniones pues yo recomiendo dos formas la primera la más fácil sería para este caso a nosotros nos enviaron esta agenda nos enviaron esta agenda y en esta agenda están programadas todas las reuniones entonces por lo menos la reunión que está ahora activa que es esta yo le daría clic y él automáticamente me va a preguntar yo le voy a decir que me la abra en microsoft team por cuestiones de que me dé accesibilidad a poder participar en el chat levantar las manos y todas las cosas que no podemos tener cuando estamos fuera de la aplicación y aquí estamos entrando como invitados le damos a abrir ya yo tengo la aplicación abierta entonces simplemente me va a decir unirme yo aquí desactivo la cámara como me lo sugieren en el programa y el micrófono antes de iniciar y digo unirse ahora esta es una manera de cómo ingresar a la aplicación si una vez yo esté en la aplicación deseo salir o deseo terminar por ejemplo yo aquí simplemente cuelgo y ya termino mi mi intervención la otra forma de ingresar si no tengo el documento y lo quiero hacer de pronto desde el celular o desde acá también no importa usted va a su correo electrónico que es donde le hicieron todas las invitaciones usted ubica la invitación a la cual quiere ingresar y aquí le aparece unirse a la reunión pero ojo antes de darle clic aquí usted pues yo le recomiendo humildemente que ya tenga la aplicación abierta con su cuenta de correo a la cual le fue invitada la invitación para que no le rebote para que no le presente problemas mire aquí me está diciendo yo le digo abrir Microsoft Team y automáticamente ingreso con las mismas opciones de ahorita y le digo unirse listo bueno estas son las formas sencillas que quiero ofrecerles para que se conecten de manera adecuada y dejen de tener inconvenientes a la hora de querer participar en el en el chat o levantar la mano y ser tenidos en cuenta por el moderador de la de la formación bueno se despide de ustedes su tutor Isidoro Gordillo Galvis gracias 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 gracias